Música Conocí a una mujer y aunque ya estoy casado Ella me hizo sentir de nuevo enamorado Me entregó su cariño, su hermosura y pasión Con perfecto detalle este amor que me dio Pasó el tiempo y la amaba, lo sentía de verdad Pero nunca he pensado abandonar mi hogar Esta linda familia que Dios me prestó Aunque tenga un amante no los voy a dejar Yo he pensado que un hombre al sentirse completo Vive bueno y lo muestra en su comportamiento Trabajando y cumpliendo bien con su familia Si tiene otra que importa que viva su vida Pues gran parte de ella él está procurando Que allá en casa los suyos la estén disfrutando Oh mi esposa te pido que no te atormentes Primero tú y mis hijos dos grandes tesoros Yo comprendo que temes que algún día me marche Si hoy me voy llego a viejo y luego muero solo Porque aquella mujer con que hoy me estoy viendo Me acompaña un tiempo y ya perdí a los míos Por eso a Dios le pido que tú me comprendas Quiero llegar a viejo viviendo contigo Yo he pensado que un hombre al sentirse completo Trabajando y cumpliendo bien con su familia Si tiene otra que importa que viva su vida O es gran parte de ella él está procurando Que allá en casa los suyos la estén disfrutando